La falta de lluvia en los últimos días ha causado problemas en algunas cosechas en el interior del país. Los fenómenos de ausencia de lluvias en esta época son cada vez más constantes. Para la ministra de Medio Ambiente, este es un llamado a reflexionar con respecto a los estragos que hemos producido por el cambio climático. Nunca habíamos tenido en un mes de junio flujos del este tan acelerados como los que hemos tenido este año. ¿Qué significan estos flujos del este o estos vientos que nos vienen del este? Que la evidencia es que nos trajeron los polvos del Sahara que antes no habíamos visto en la magnitud que lo vimos ahora. ¿Qué significan estos flujos del este? Es que nos quitan y nos arrastran todas las nubes, las nubes que son las que producen la lluvia. Aunque ya se reportan pérdidas en algunas zonas, el ministro de Agricultura, Orestes Ortés, indicó que no existe desabastecimiento en el mercado y que el Ejecutivo ya trabaja en soluciones tempranas para evitar el acaparamiento o escasez. No se les va a dejar abandonados que estamos trabajando para ayudar en la medida de nuestras posibilidades, tanto técnicamente como financieramente, pedirles que se acerquen a los centros de atención que tiene el CENTA. Son 38 agencias en el país, más otras que tiene el MAC en su conjunto. Los fenómenos atribuidos al cambio climático ponen en riesgo los alimentos de la población, que guarda una parte de los productos que cultiva para alimentarse durante el resto del año. Informo para la prensa de África.com, Nancy Alonso.